Para sus victorias en los grandes premios de Italia y Alemania, Jorge Martínez Aspar tenía en el Gran Premio de Holanda disputado en el circuito de Asen la oportunidad de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de esta cilindrada. Sin embargo, Aspar tenía que superar el hándicap que representaba una fuerte intoxicación que había sufrido la semana previa al desarrollo de esta carrera. La clave la iba a dar Stefan Dörflinger y también el joven Peter Ottel tenía muchas cosas a decir en el trazado holandés. Los más rápidos en los entrenamientos habían sido Aspar, Dörflinger, Peter Ottel, Jorsil y Alex Cribillé, a quien vemos aquí ayudado por Juan Parés en la misma parrilla de salida del circuito Van Dren. Todo a punto para la salida en el Gran Premio de Holanda. 200.000 espectadores en este circuito. Uno de los más bellos del mundial. ¡Gracias! Tras la alargada, Jorge Martínez Aspar decide solucionar a la primera de cambio el compromiso que tenía en Holanda y desde un principio no tuvo oposición en su escapada. Xavier Arumí tuvo que abandonar en la primera vuelta de esta carrera por problemas en el motor. Aspar ganó en el circuito de Holanda en el más puro estilo Ángel Nieto. Segundo, Ottel. Tercero, Torrontegui. Cuarto, Dörflinger. Y quinto, Jaime Mariano. Excelente posición para los pilotos españoles en este Gran Premio de Holanda en los primeros compases del mismo. Aspar ganó una ventaja realmente increíble sobre el segundo clasificado que ya era Stefan Dörflinger en el tercer lugar para Torrontegui. La cuarta posición para Cribillé. La quinta para Jaime Mariano. Ottel era séptimo. Y Carol Lichujas estaba en esta oportunidad apartado de los hombres de cabeza de carrera. Stefan Dörflinger estaba rodando a un ritmo realmente muy alto. Sin embargo, la vuelta rápida en este Gran Premio correspondió precisamente a Peter Ottel. Alex Cribillé, que había contenido por unos instantes a Dörflinger, se disponía a lanzarse en su persecución. Mientras, Aspar seguía cómodamente instalado en la posición de líder. Dörflinger era segundo. Miraba la diferencia que le llevaba respecto a Alex Cribillé. En tercer lugar. Cuarto, Peter Ottel. En el escenario que contempló las luchas históricas de Ángel Nieto con Jean de Brieze, Jorge Martínez Aspar caminaba hacia una nueva victoria. Faltaban cuatro vueltas para el final. Aspar primero. Dörflinger se había caído entregando de esta forma matemáticamente el título a Jorge Martínez. Sin embargo, la fiesta de derbi que pudiera completarse con el segundo puesto de Alex Cribillé no fue completa. Porque el piloto de Seba, a pocos metros del final de la carrera, tuvo que abandonar como consecuencia de un gripaje en el motor de su motocicleta. Jaime Mariano ahí rebasando precisamente a Harry Torrontegui. Con el abandono de Alex Cribillé, tan solo quedaba una derbi en pista, puesto que Manuel Herreros, el champi, no pudo disputar este gran premio como consecuencia de la grave caída que sufrió en los entrenamientos y a raíz de la cual tuvo que amputársele un dedo del pie. A tres vueltas del final, el líder continuaba siendo Aspar. La segunda posición era para este hombre, Peter Otel, mientras que el tercer lugar era para un piloto holandés, Bert Smith, lo cual hacía enloquecer de alegría a los seguidores de este país. Ahí le tenemos. Otel en segundo lugar. El autor de una vuelta rápida, lejos del récord del circuito que todavía ostenta Ian McConaughey desde la anterior temporada. Y Bert Smith, camino de un podio que seguramente nunca olvidará. El éxito de los pilotos holandeses en esta carrera se completó con la cuarta posición de Jo van Dongen. Eric Torrontegui pudo rubricar una excelente quinta posición. Y Aspar, camino ya de la victoria, absolutamente relajado al conocer la ventaja que tenía sobre su más directo rival. El tercer título de Aspar estaba ya muy cerca. El circuito de Grovnik en Rieka acogió el desarrollo del Gran Premio de Yugoslavia de Motociclismo. Jorge Martínez Aspar salió en esta carrera muy mermado de facultades como consecuencia de una caída que sufrió en los entrenamientos y que obligó a la asistencia de su propio preparador físico sobre la misma línea de la parrilla. Los mejores tiempos, no obstante, correspondieron al propio Aspar, Stefan Dörflinger, Peter Ottel y Bert Smith. Ahí le tenemos. A continuación, Beppe Ascareggi. Esta es precisamente la primera fila de la parrilla de salida en este Gran Premio de Yugoslavia. Dörflinger, una vez más, no encuentra el modo correcto de arrancar. La pull position le valió a Aspar el privilegio de arrancar desde el centro de la pista cuando se dirigió a ocupar su lugar en la parrilla de salida, lanzándose en persecución de Peter Ottel tras burlar la resistencia de George Hill, Bogdan Nikolov, Bert Smith y la BBFT manejada por Beppe Ascareggi, protagonista de una fulgurante salida que le permitió encabezar el pelotón durante la primera vuelta. Aspar rueda en quinta posición por detrás de los cuatro hombres que encabezan la prueba, mientras que Alex Cribillé es el séptimo y Manuel Herreros con problemas de suspensión en su regreso al Campeonato del Mundo después del accidente sufrido en el Gran Premio de Landa. Herreros todavía no estaba al 100% de sus posibilidades, lo cual hizo que en los entrenamientos únicamente fuera capaz de marcar el décimo cuarto mejor tiempo. Paulatinamente, Aspar se dispone a dar cuenta de sus rivales hasta situarse en segundo lugar. Cribillé también inicia una lucha desenfrenada por ocupar posiciones privilegiadas en este grupo de cabeza. El líder en aquel momento era Peter Ott, en el segundo, Aspar y en el cuarto lugar, Alex Cribillé, mientras que Manuel Herreros intenta contactar nuevamente con este pelotón. Desde el box de derbi, pocos instantes después, va a mostrarse una pizarra a Alex Cribillé para que éste reduzca su ritmo en carrera. El objetivo es que Manuel Herreros pueda proclamarse subcampeón del mundo, pero para ello, Alex Cribillé tiene que rodar mucho más atrás de donde lo está haciendo en este momento. Sin embargo, Alex Cribillé hace caso omiso a las indicaciones de su box y se mantiene en la tercera posición detrás de Jorge Martínez Aspar que se está ya acercando peligrosamente a Peter Ott. Aspar estaba rodando como quería. Sabía que en aquel gran premio podía obtener su tercer título mundial y de paso, ofrecerle a derbi el séptimo título de marcas. Herreros desesperado hacía lo que podía. Hothel seguía en primer lugar con Aspar a su rueda. Cribillé continuaba tercero. Y a pozo del final, en esta apurada de frenada, Aspar decide tomar definitivamente el liderato de la prueba. Un puesto que no iba a abandonar hasta ver rubricar su carrera con la bandera ajedrezada. Jaime Mariano, Herri Torontegui, Stefan Dorflinger. Por delante de Manuel Herreros. Peter Hothel nuevamente líder, pero solo por unos instantes. La diferencia del segundo y el tercer clasificado en esta imagen. Mientras que por detrás continuaban Seale, Nikolov y Bert Smith. Hothel, Aspar. Cribillé y el resto de participantes. En el mismo punto donde anteriormente le había ganado la partida a Peter Hothel, Aspar recupera las riendas de la prueba. Algo desmotivado por la indicación que se le había efectuado desde el box, Alex Cribillé reduce su ritmo en carrera. De esta forma, Seale y Nikolov le dieron alcance. Pero los mejores pilotos de Krauser, Peter Hothel y Stefan Dorflinger, todavía se encuentran en liza por el subcampeonato y Alex Cribillé obró en defensa de su propio resultado ante el estupor del equipo derbi. Cribillé continuaba presionando más y más. ya que en su objetivo no podía localizar a la moto de Manuel Guerrero. Aspar vuelve a adelantar a Peter Hothel en el mismo lugar de siempre. Se pone ya primero. Pero Hothel otra vez vuelve a ganarle la partida. Aspar estaba jugando con su rival ya que él sabía perfectamente que a partir del momento en que quisiera podría recuperar el liderato de la prueba para ya no abandonarlo más. Cribillé era tercero. Y Herreros luchaba desesperadamente por contener a un Stefan Dorflinger que venía presionando muchísimo desde atrás. Hothel Aspar Cabeza de carrera Cabeza de carrera Cada vez Dorflinger constituía un peligro más serio para las aspiraciones de Manuel Herreros quien desesperadamente veía cómo se le esfumaba el subcampeonato mundial porque Cribillé no cesaba en su empeño. Dorflinger ya le había rebasado y Aspar protagonizando el enésimo adelantamiento sobre Peter Hothel Sin duda el rookie del año el mejor piloto revelación en este campeonato de 1988 Jugándosela en la frenada Hothel y un interior perfecto de Aspar Aspar decide iniciar su carrera hacia la bandera ajedrezada Peter Hothel va quedando algo descolgado Sin embargo otra vez se acerca a Jorge Martínez a pesar de que Hothel no pudo evitar que Aspar ganara un nuevo gran premio en el mundial de los 80 centímetros cúbicos una victoria que tiene doble valor porque al margen de reportarle el tercer título mundial en esta categoría y el séptimo de marcas para derbi se consiguió en unas circunstancias muy particulares El dramatismo de estas imágenes habla por sí solo Aspar prácticamente no tenía fuerzas para celebrar el título mundial apenas se pudo subir en lo más alto del podio Tras esta carrera Alex Cribillé era el segundo clasificado del campeonato con 75 puntos 14 más que Manuel Herreros instalado en el tercer lugar Vittelotel era cuarto con 65 y Stefan Dorflinger quinto con 60 puntos todo iba pues a decidirse en el gran premio de Checoslovakia de motociclismo donde derbi tenía también la oportunidad de obtener el subcampeonato o bien de la mano de Alex Cribillé o bien de la mano de Manuel Herreros Lo cierto es que ni el uno ni el otro habían cuajado buenas actuaciones en las sesiones de entrenamientos donde Jorge Martínez Aspar volvió a marcar la pull position seguido por Stefan Dorflinger pero en el principio de la prueba Herreros toma el liderato de la misma protegido en sus espaldas por Jorge Martínez Aspar el tercer lugar es para Stefan Dorflinger quien todavía tiene incluso la oportunidad de colocarse entre los tres primeros en el campeonato Dorflinger toma por unos instantes la iniciativa de la prueba a su rueda Jorge Martínez Aspar y Alex Cribillé a quien devastaban los puntos de un tercer puesto para proclamarse subcampeón del mundo Manuel Herreros queda algo descolgado de la lucha en los primeros lugares Dorflinger Aspar Cribillé Torrontegui y Manuel Herreros ahí está el Champi con problemas en el amortiguador trasero de su derbi tal y como reconocería al término de esta carrera era una situación realmente dramática para Champi Herreros Aspar que no se jugaba nada en esta prueba tomó rápidamente el liderato de la misma superando a Stefan Dorflinger pero Dorflinger aprovechó el pasillo que dejó Aspar por el interior de la trayectoria y recuperó el liderato en el punto que hemos visto primero Dorflinger segundo Aspar y por delante de ellos un piloto con vuelta perdida en tercera posición mientras tanto continuaba todavía Alex Cribillé aquel resultado le valía para asegurarse el subcampeonato del mundo Dorflinger Aspar con un claro hueco por encima de este hombre Alex Cribillé Aspar intenta el ataque sobre Dorflinger Cribillé 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 sigue tercero de todas formas la primera posición de la moto preparada por Herbert Ritzberger parece inalcanzable Manuel Herrero desesperado tampoco puede hacer nada por mejorar por mejorar su posición Aspar ya ha superado a Stefan Dorflinger en cierta forma este gran premio significaría una repetición de la carrera que tuvimos oportunidad de contemplar en el Jarama de hecho Dorflinger únicamente fue capaz en estas dos citas de plantarle cara al hombre del número uno de derbi a Jorge Martínez Aspar Aspar Dorflinger por detrás la lucha por la tercera posición se sucede entre Ascareggi Cribillé y Carol Yujas mientras Manuel Herrero se ve obligado al abandono al no poder evitar el segundo gripaje consecutivo de su derbi Ascareggi en tercer lugar Cribillé es cuarto y Carol Yujas ocupa la quinta posición Aspar camino de su victoria en el último gran premio de la temporada disputado en el remodelado circuito de Bernot por detrás suyo Stefan Dorflinger pero hay cambios en la tercera posición que ahora ocupa Alex Cribillé después de que tanto él como Carol Yujas hubieran superado al italiano Beppe Ascareggi este tercer puesto de Alex Cribillé significaba el subcampeonato del mundo de los 80 centímetros cúbicos para el joven piloto de Seba que compartió presencia en el podio de este gran premio de Checoslovaquia junto a su jefe de filas Jorge Martínez Aspar y Stefan Dorflinger precisamente los tres mejores clasificados al término del campeonato que no